Hola esto es un nuevo video para el canal y bueno es un truco de como tener la bici en el modo libre de colores porque por lo que se no se puede como ven ahi esta esta de color rosado ya se las iré enseñando es un truco facil que yo demore 20 segundos no demore mas que eso y bueno se los voy a mostrar nos metemos a la tienda vamos a viajes y transportes pedal metal vamos a la bmx y no le damos a comprar apretamos acá no vamos a legendario motor stop y lo puedes hacer con cualquier vehiculo pero se lo hace con el brawler porque es el que me aparece acá primero y bueno la quiero la bici rosada ya lo tengo quiero una de color amarillo voy y no le voy a comprar acá obviamente porque no te compras un brawler vas aca y apretas el cuarto enlace todavía aparece tu bici le das a comprar pones el lugar ahi y esperas a que llegue y la tendras de color como ven fueron 20 segundos un poquito mas capaz pero fue muy poco y la verdad que esta bueno no tener la bici de color negra siempre no yo que ustedes si lo quieren hacer haganlo ahora porque algun dia lo parchearan y no se podra hacer mas vamos a esperar a que llegue creo que nos avisan no cambia nada lo lo unico que cambia es el color creo pero esta bueno no? oye son pocos colores que tienes para elegir pero es lo que hay soy de la monajo tampoco es tan dificil si hubiera un arbusto no? vamos a enterar ya la tienen que haber dejado no? no pueden demorar tanto a ver todavia no la dejaron esta bmx es otra que como ven es gris el color que viene al azar todavia no me envian las otras vamos vamos a esperar a que la envian y mientras compramos otra bueno no porque apas que hace que cambie bueno y mientras les muestro mis vehiculos aqui esta mi kuruma blindado mi T20 mi BAT801 mi ADR mi no se que auto es este mi benefactor dupta mi entity mi sentorno que todavia no tiene tuneo mi haucho que tampoco tiene tuneo mi camelion que me gusto asi la verdad y el LCR8 y justito como ven acá tenemos la bici de color amarillo esta muy bueno el truco y vamos a usarla una vez mas pero obvio no dejaré el video porque se les hará muy ambulante lo hago para tenerla no se si se puede con todas creo que si entonces vamos aqui se lo muestro de vuelta por si no lo tendrán mucho vamos a legendar y motor stop aqui brawler y lo quiero de color roja lo hacemos asi vamos aca ponemos el cuarto enlace le damos a comprar y ya esta de ya va a estar de color la cambiamos como se yo cual es supongo que es esta si supongo que era esa a ver si la enfoque si no entiendo porque si hay 6 cosas solo podemos tener 3 bicicletas pero bueno hasta aqui el video espero que les haya gustado y voy a probar con esos si hay formas de descubrir otros trucos y los subiré si encuentro alguno nos vemos en la proxima